Con masiva participación de estudiantes de la Facultad de Administración y Negocios Internacionales de la Universidad Nacional, José Faustino Sánchez Carrión de Huacho se desarrolló el primer día de ciclo de conferencia, generando empleabilidad para los jóvenes de la región Lima, que organiza la Dirección de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno Regional de Lima. Los centenares de jóvenes acudieron al Auditorium de Contabilidad para atender las disertaciones del titular regional de trabajo, Dr. Carlos Ormeño Calderón y la licenciada Carolina Otazú sobre los temas, cómo vender al Estado y generando ideas de negocios respectivamente. La licenciada Carolina Otazú de la Cruz manifestó que las capacitaciones tienen como objetivo generar interés a los jóvenes de la región Lima para que se involucren en el sector empresarial y puedan crear sus propias fuentes de negocios. Está dirigido a los jóvenes, a los futuros empresarios de nuestra región Lima, partiendo por los estudiantes de nuestra Casa Mayor de Estudios de la provincia de Guaura, la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, que están participando de la capacitación en los temas de cómo generar ideas de negocio emprendedoras, partiendo desde las experiencias que nosotros como funcionarios del Gobierno Regional de Lima tenemos, también cómo venderle al Estado que les va a ayudar justamente a estos estudiantes de estas dos carreras profesionales a poder generar mayores oportunidades para el cambio, para el cambio que ellos mismos tienen que transformar ante nuestra sociedad. Creo que es el deber de nosotros como Gobierno Regional de Lima poder apostar por la juventud, ya lo viene haciendo nuestro presidente regional y el respaldo de nosotros como funcionarios de poder trabajar justamente con estos jóvenes emprendedores.